La Secretaría de Movilidad del municipio de Bello continúa realizando operativos de embriaguez durante los fines de semana en el municipio. El pasado domingo, 18 conductores de 499 pruebas realizadas dieron positivos para embriaguez. Además, se realizaron 40 comparendos a conductores infractores y se inmovilizó 28 vehículos. Queremos que los ciudadanos entiendan que cuando ingieren bebidas alcohólicas y manejan, están poniendo en juego la capacidad cognitiva de respuesta, lo cual aumenta el riesgo de sufrir o causar un accidente. Y es precisamente lo que de la Administración queremos evitar por medio de estos operativos, los cuales seguiremos realizando en toda la ciudad para mejorar la educación vial. Tenga en cuenta que las multas por conducir en estado de embriaguez ascienden hasta los 1.440 salarios mínimos diarios vigentes, además de la posibilidad de que se suspenda la licencia de conducción entre 1 a 10 años. Gracias.